Hola que tal amigos de youtube como están espero que estén de lo mejor el día de hoy el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en esta ocasión traigo un vídeo bastante informativo sobre las nuevas normas de youtube ya que youtube creo que está haciendo cambios con los derechos de autor y las normas de la comunidad no por lo que tengo entendido lo de estado de las normas de comunidad es como que un nuevo creo que esto ya estaba pero no este no tenía mucha importancia ante youtube y creo que ahora youtube lo va a tomar mucho más en cuenta ya que la gente creo que va a poder opinar sobre tu canal y va a poder denunciar mucho más rápido tus vídeos por si tienes algún título engañoso o sobre miniaturas engañosas y todas esas cosas no así que hay que tener mucho cuidado con eso ya que esto puede ser bastante y esto puede afectar a muchos canales no por ejemplo yo tenía un strike aquí hace unos días todavía lo tenía porque antes duraban seis meses y digo antes porque ahorita se me quitó y todavía faltaba mucho tiempo para para que me lo quitaran así que creo que son tres meses más o menos de los nuevos strikes no y bueno pues ahora ya tengo otra vez todo desbloqueado ya pues el live streaming y todas esas cosas que youtube no te deja hacer y hay parecer hay otra opción que creo que cuando tienes un strike simplemente te quitan los vídeos de 15 minutos y la emisión de directo pero ahora creo que solamente te quitan las emisiones en directo así que son como tres cambios que ha hecho youtube durante o sobre estas nuevas normas de la comunidad sobre este nuevo diseño quiero te avisa si tienes 12 o pues el cierre definitivo de tu canal no igualmente yo creo que va a pasar lo mismo con las normas si tienes dos y dos yo creo que pueden que cierren tu canal así que hay que tener mucho cuidado con las nuevas normas de youtube por mi caso creo que no va a haber ningún problema ya que yo no me dedico a títulos engañosos ni nada de eso así que yo estoy muy en contra así que bueno pues espero que les haya gustado no olviden dejar una manita arriba que se sigue agradece muchísimo también puedes suscribirse al canal para más noticias y para traer más información su cuestión sobre cuestiones de redes sociales sobre cuestiones de redes sociales y sobre la tecnología así que bueno pues yo me despido soy BJ y nos vemos en un próximo vídeo adiós gente bye